Familiares de los 43 estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa, organizaciones civiles y ciudadanos marcharán este martes en el Distrito Federal de México para conmemorar los ocho meses de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala. La marcha se dirigirá al Zócalo Capitalino, según la convocatoria difundida por el Centro Nacional de Comunicación Social, una de las agrupaciones sociales cercanas a las familias de los estudiantes desaparecidos. La movilización se realizará a menos de dos semanas de las elecciones del próximo domingo 7 de junio en las que se renovará la Cámara de Diputados y Nueve Gobernadores. Familiares y algunas organizaciones civiles han amenazado con impedir la instalación de las casillas de votación, especialmente en algunos municipios de Guerrero y del vecino estado de Uazaca, en demanda de justicia para los normalistas. Las familias siguen negándose a aceptar la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías municipales para después ser asesinados y quemados. El caso se viene siguiendo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez nombró un grupo interdisciplinario de expertos independientes que viajó a México para investigar los hechos.